Por si nunca habías escuchado el término una OPI es una oferta pública inicial o en otras palabras la primera vez que las acciones de una empresa salen a la venta en la bolsa de valores, ojo no es la primera vez que se puede invertir en ella o comprar acciones de la empresa, es la primera vez que el público en general puede hacerlo y esta aclaración es parte importante del vídeo no la olvides. ¿Qué tal? Soy Germán de miamigodinero.com y te doy la bienvenida a mi canal de finanzas e inversiones, ya que definimos qué son las OPIs te quiero contar por qué no es conveniente invertir en ellas, la primera razón es que hay poca información previa sobre el desempeño de la empresa en estas nuevas condiciones, primero hablemos del comportamiento de su precio, si nunca ha cotizado no hay referencia o gráfico que analizar, no hay información sobre el volumen de negociación que se manejará, sobre su volatilidad o cómo le irá con movimientos fuertes del mercado, le seguirá irá en contra, un analista técnico tiene poco o nulo material para trabajar en esas condiciones, así de plano lo más sensato es evitarlas, comprar sin esa información no es diferente a lanzar los dados, pero ¿y qué pasa con los analistas fundamentales? aquellos que van a largo plazo, en teoría ellos sí tienen información de todos aquellos logros de la emisora antes de que llegase a bolsa, sin embargo la operación bajo el escrutinio público puede que llegue a ser distinta, verás cuando las empresas no cotizan en bolsa, toda su información y estados financieros quedan entre ella y sus auditores, esto quiere decir que pueden tomar decisiones arriesgadas sin tener que dar explicaciones o preocuparse del que dirán, pero para entrar y mantenerse cotizando en bolsa de valores deben hacer pública toda esa información, explicar a los inversionistas todos sus planes, decir de dónde ganan dinero, mostrar cuánto ganaron o perdieron, etcétera, por supuesto el público que verá esos datos incluye a su competencia y cuando el precio de esa opción está de por medio, quizá se abstenga de tomar esos riesgos o deudas que le llevaron a donde está en el momento de la opi, en síntesis los analistas técnicos operarían a ciegas y los fundamentales pueden esperar cambios importantes en la operación bajo estas nuevas condiciones, segunda razón y quizá la más importante, mucha gente olvida que las empresas entran a bolsa porque necesitan dinero, usualmente las opis que más ruido hacen son las de empresas grandes y populares, uber, twitter, snapchat, facebook en su momento, los medios las venden como milagros como historias de éxito y los inversionistas fácilmente compran la idea de que si son populares si tienen tantos clientes les debe estar yendo bien, cuando en realidad suele ser lo contrario, no es raro que empresas de crecimiento salgan al mercado antes de siquiera generar ganancias, aquí sirve recordar que las acciones no solamente serán un numerito en nuestra pantalla sino parte de un negocio real, velo así, vamos a suponer que el dueño de la tortillería de tu localidad te quiere vender su negocio, acaso no le preguntarías oye y cuánto gana el local? quizá sería lo primero a cuestionar, si te dice que gana 10 pesos libres al año y te la quiere vender en 100 piensas tardaré 10 años en recuperar lo invertido, ahora si te dice que no gana dinero que al contrario pierde 10 pesos por año ¿la tomarías? ¿pensarías que está haciendo algo mal? y atención aquí, si estás considerando invertir en la opi de una empresa, quiere decir que piensas que esa empresa está haciendo bien las cosas y si haciendo lo correcto no tiene ganancia, estás aceptando que no debe hacer lo correcto sino lo extraordinario para por fin generar utilidad, si una empresa está bien y le va bien tiene poco incentivo para salir a bolsa de valores, velo así, si tú fueses dueño de una empresa exitosa, si tuvieses la propiedad de la gallina de los huevos de oro ¿saldrías a vender una parte del negocio? si es tan bueno querrías quedártelo todo yo supongo, pues las empresas que salen por muy buen negocio que parezca tienen necesitan tanto el dinero que están dispuestos a vender parte de lo que han creado, entonces ¿quién le está haciendo un favor a quién? tercera razón no eres el primero, la palabra inicial en opi puede despistarnos, hacernos creer que seremos los primeros en participar de un buen negocio, pero como te decía al principio la opi es la primera vez que puede adquirirla el público en general, en realidad cuando una empresa sale a bolsa es muy probable que ya tenga en su historia varias rondas de inversión privada que le permitieron crecer hasta ese nivel, es más la oferta pública inicial es la oportunidad perfecta para que los fundadores de la empresa y todos esos a veces llamados ángeles inversionistas privados puedan por fin vender su participación en el proyecto cuando ya sacaron el jugo que esperaban de la empresa, ventas de este tipo de inversionistas suelen ser de magnitudes tan grandes como para tirar el precio de la acción, si quieres piénsalo como que te están vendiendo un auto usado como si fuera nuevo, puede que aún funcione bien que te guste, pero realmente ninguno de los involucrados lo hace por buena persona o porque quiere hacer millonarios a los nuevos inversionistas, y deja tú la preocupación de que los inversionistas privados vendan su parte, en el proceso para salir a bolsa es normal que instituciones como fondos de inversión y pensiones o bancos adquieran acciones que luego votarán en el mercado secundario, es decir entre los pequeños inversionistas particulares, de los fundadores puedes llegar a pensar, son los que iniciaron todo, están comprometidos con el proyecto es obvio que no venderán, pero las instituciones financieras que te mencioné viven para ganar dinero, es un negocio y si votar las acciones les generará ganancia rápida ten por seguro que lo harán, este fenómeno es tan importante y previsible que antes de salir a bolsa muchos de estos personajes deben firmar un acuerdo para no vender de inmediato sino hasta pasado cierto tiempo después de la opi, por eso es común que unos 3 o 4 meses después del evento los precios caigan dramáticamente, en breve veremos ejemplos. La siguiente razón, las empresas se esperan a que el mercado esté optimista, animado, porque saben que si es más probable que los inversionistas paguen más, lo cual incrementa el riesgo de que por muy buen negocio que sea te lo vendan a precios inflados. Fíjate nada más, cuando una empresa va a salir a bolsa tiene una institución financiera que le ayuda en el proceso, esa misma institución le apoya para determinar el precio objetivo al que se venderán en el mercado, pero hay cierto conflicto de intereses, a la empresa le conviene una evaluación alta, entre más elevada mejor, porque vendiendo la misma parte de propiedad de la empresa obtienen más dinero, la institución financiera cobra una comisión por ese apoyo, entonces entre mejor hagan ver las acciones entre más alto el precio de venta mayor comisión recibida y luego ya las casas de bolsa que presumen que desde el día 1 vas a poder adquirir acciones en su plataforma se llevarán comisiones de compra y quizá de venta que también dependen del precio de la acción, mayor precio mayor volumen mayor ganancia, a lo que voy es a que a todos los involucrados les interesa inflar el precio lo más que se pueda, a los únicos a los que no les conviene el precio alto es a los pequeños inversionistas quienes no tuvieron voz en el trámite, si en cualquier trato de la vida el proceso estuviese diseñado para que todos los participantes ganen excepto tú le entrarías, si de verdad fuese justo o lógico no te parece que determinar el precio de salida a bolsa de valores debería ser tan sencillo como calcular el precio en libros de la empresa, tomas todos sus bienes, le restas las obligaciones y lo que quede lo divides entre el número de acciones, muy simple, ya si los inversionistas quieren pagar más o menos sería su decisión, pero no en la práctica no sucede así, por este motivo es común ver que en mercados bajistas las empresas que tenían planeada su salida a bolsa aplazan el proceso o lo pongan en pausa indefinida, a pesar de que ese momento sería el ideal como inversionista fundamental para entrar, este punto puede resumirse en que en las opis no están del todo alineados los objetivos de los inversionistas y los de la empresa, retomando el ejemplo de la compra del auto, imagina que cuando los precios estén a la baja el vendedor te diga híjole joven si se lo quería vender pero ahorita no se puede, vamos a esperarnos a que suban de precio, ¿le parece? ok ok hasta ahora parece que las opis son una terrible idea, entonces ¿por qué sigue cayendo la gente? hay que evitar pues esas empresas a toda costa, vamos punto por punto, la gente sigue cayendo en parte porque no saben a qué se meten, pero además porque más allá de los números tenemos como humanos el instinto de querer ser los primeros, de no perdernos oportunidades, declaraciones comunes como si hubieses invertido en bitcoin o en facebook hace cinco años hoy tendrías quién sabe cuántos millones, no sólo nos hacen pensar nos hacen sentir urgencia, decir no me quiero perder la siguiente granola, el siguiente google, el siguiente amazon, el asunto es que si de verdad vamos a invertir, una buena empresa lo seguirá haciendo hoy y dentro de un año, si planeamos estar a largo plazo en una emisora no hay razón para no poder esperar dos o tres trimestres, ver cómo se porta la acción después del fervor cuando deje de estar bajo los reflectores, todo eso permitirá una mayor claridad en el panorama y nos dejaremos de suposiciones o esperanzas de que funcionará el negocio, de que le irá bien, tendremos en papel las pruebas de que lo hace, la única única razón práctica para querer participar en una opi es como te decía para montar la ola de optimismo y salir tan pronto se pueda, a veces el mismo día de la salida a bolsa, básicamente si pretendes jugar un juego de la papa caliente, el problema con eso es que como en cualquier otro marco de tiempo o situación en la vida no tenemos idea de cómo será el futuro, de dónde estará la cima, no hay tendencia media móvil, patrones de velas u otro indicador, así que se corre demasiado riesgo para una ganancia cuya magnitud no sabemos, aunque tal vez todo lo que te he dicho no te terminó de convencer, así que veamos algunas opis populares, por supuesto no serán representativas de todas las opis que ocurren, pero sirve para que veas lo que hace la emoción de las personas, el fenómeno de cómo bajan de precio quizá por la venta de los inversionistas privados y cómo invertir nosotros meses después de la opi suele ser mejor estrategia que hacerlo desde el día 1. Twitter a finales de 2013 tuvo su opi, puso un precio objetivo de 26 dólares y fíjate en los primeros días se fue por encima de 40, un mes después llegó hasta 69, pero medio año después había caído 26%, si compraste el primer día con miras a largo plazo eran terribles noticias, de hecho actualmente ronda los 50 dólares, lo que significa que en casi 8 años los que invirtieron ese primer día a 40 y tantos y no han vendido tienen apenas un 25% de ganancia, repito en 8 años, en cambio habiendo esperado unos 2-3 años para ver cómo progresaba el asunto se podría haber comprado a 15 a 20 dólares y si también habría sido un riesgo porque por algo la acción estaba cayendo, pero en rendimiento habrían triplicado su inversión a precios actuales, la decisión se vuelve a grandes rasgos, ¿qué te parece mejor en términos de la relación riesgo-recompensa? Entrar sin información, tentar a la suerte y esperar a ver si somos de esos que latinaron y vendieron casi a 70 o esperar a que exista un poco más de historia y elementos para juzgar y obtener rendimientos de cualquier manera, cada quien. Tesla es incluso un mejor ejemplo de cómo una enorme subida no se pierde por no invertir desde el primer día, esta empresa sale a bolsa en 2010, el primer día alcanza casi 25 dólares, aunque aquí en la gráfica ajustada por los splits marca más de 4 dólares, el punto es que durante el siguiente medio año se pudo haber comprado a mejor precio que al de salida y hasta 2012 hubo por ahí ocasionales oportunidades de adquirirlas también a precio de opinión. Facebook o ahora Meta, historia muy similar, se desploma después de la OPI menos 49% a los 6 meses y se tuvo más de un año para analizar la situación y conseguir mejor precio que el del primer día. Snap cayó un 56% a los 6 meses de su OPI y hasta dio 4 buenos años de precios más bajos que el de salida. Uber 6 meses después de su OPI había caído 35% y lleva la mitad de su estancia en bolsa cotizando por debajo de su precio original. En conclusión invertir en OPI casi nunca es buena idea, todos los beneficios son para la empresa y los problemas, el riesgo es para los inversionistas, hay pocos datos, mucha volatilidad y la emoción domina al mercado, es fácil que se nuble nuestro juicio cuando todos los medios hablan de la gran noticia, pero si una empresa de verdad te llama la atención esperarse mínimo 6 meses, un año reducirá mucho el riesgo, normaliza la situación y te da información para analizar, además es probable que en ese periodo de espera consigas un mejor precio de entrada para el largo plazo. Por acá puedes suscribirte para más vídeos como este y después te espero en este otro vídeo.